Te voy a mear mientras. Te voy aquí detrás, ¿vale? Vale, voy a poner una casa. Te voy a mear. Tú sí que hueles mal. Tendrás un brazo enorme, pero seguro que tienes el pito pequeño ahí todo el día de mal humor. Todo el día de mal humor. Tú lo que eres, eres un mierdecilla. Mira, 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 mira. Toma. 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 Ahí está tu cara. Ahí. Falió, cabrón. Siempre pegando. Entre tus focos. Es que es increíble. ¿Pero qué piensas? Que no te he visto tirarme pedos en la cara, hijo de la grandísima.